¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Aquí está terminando! ¡Otra vez! ¡Dónde vio México! Mis hermanos y yo están discutiendo el futuro de nuestro país. Bien, déjame ir. ¿Y quién eres, gringo? No soy nadie. Pero si no quieres que esta ciudad te quede a los chicos y a los chicos, te recomiendo que le déjame ir. ¿Y crees que podrías decirme qué hacer, amigo? Oh, deberías escucharte a él, amigo. Mira eso. ¿Quieres que se despegue? The American is a drunk. Si yo fuera tú, yo... ...pullo ese tríger. ¡Ya, ya, matalo! ¡Dejen mi hombre! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Santa María! ¿Quieres arreglar esto ahora, amigo? ¿O quieres que te escasez en la cabeza ahora para esa chica pobre? ¡Mierda! ¡Mierda! No, pero no... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 Gracias, mi hermano. Ahora las personas están listas. Hoy, nos vamos a descargar el coronel. Señor, hay presionistas en la caja que se luchan en nuestra parte. ¿Puedes salvarlos? Voy a rellenar los pezones, John. Vas a ir a los presionistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, amigo! ¡Somos leales a Bram Reyes! ¡Let's go, my friends! Reyes, I'm ready to attack Alinday's mansion. Gracias, señor. ¡Eres un amigo de México! ¡Vámonos, hermanos! ¡Cosotros! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vámonos, hermanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Darte batalla, cabrón! ¡Vámonos! ¡Darte prisa, cabrón! ¡Vámonos! ¡Darte prisa, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Now, shut up, you dumb ape. Now, get out of the wagon. Now, put it in. I'm coming out. Don't shoot. Here. Take Williamson. Just let me live. I will leave the country. I promise. You always was weak-minded. You're the one who led Dutch Drive-Ans. Adende is dead. ¡Mérico es mío! Mi gente está libre y todo es gracias a ti, John. Y a las personas que han armado sus vidas. Las personas como Luisa. Oh, yes. She was very brave, and she will be missed. Who was she again? Your peasant girl wife-to-be? Oh, yes, of course. She will have a day named after her. Lauda's day. Luisa. What? Oh, yes, I knew Lauda as well. Magnificent girl. Like riding a pompous bull, it was amigo. You never saw anything like it. Anyway, enough about sport. Let's get back to politics. I trust you will join us in riding on the capital. I'd love to, but with Williamson dead, my jailers need me back in Blackwater. Hey, que hacen? Levantense. Well, I don't say I'll miss you, John Marston. I doubt you'll even remember me, Abraham, but it's been an experience. Good luck with the revolution. If you win power, remember why you wanted it. Mmm. Well, chavo safely, amigo. Vamos.